Han pasado años desde que el régimen cayó. Superman está tras las rejas. Damien, mi propio hijo, lo acompaña. Pero jamás podemos olvidar por qué los pusimos ahí. Debemos estar alerta. Creí que su objetivo era calmar a las personas, señor Wayne. No está solo en la reconstrucción de Ciudad Bótica y Metrópolis. Pero si no cambiamos algunas opiniones pronto... Pensé que por eso contrataste a esa empresa sobrevalorada de repercusios. Convencer a la gente de mudarse a esas ciudades es mucho más difícil cuando temen que alguien las destruya otra vez. Superman jamás saldrá. Lo dejé claro. Pero Wonder Woman, Black Adam, Aquaman siguen sueltos en alguna parte. Al parecer, inmunes a la ley. Sé que construyó al hermano Ojo que mantiene vigilados esos cabos sueltos, pero el público no lo sabe. El secreto del hermano Ojo es crucial. Nuestros enemigos no pueden combatir algo que no saben que existe. Bueno, al menos siga un consejo por el cual le pagamos tanto a la gente de ERP. ¿Cuál es? Sea un poco menos Batman. Sea un poco más un Playboy millonario. Salga por la ciudad de día. Y sonría. El muestreo dice que la gente se siente más segura cuando lo ve sonreír. Ese sería su otro trabajo. Bruce, considere ampliar su círculo de confianza. Nadie gana todo sin ayuda. Ni siquiera usted. Como área de recepción, este lugar necesita mejoras. Dinah, Oliver. Gracias por haber venido tan rápido. Por suerte encontramos una niñera. ¿Qué? Mi bisabuelo construyó el subterráneo original de Gótica. Pero ahora... es la Baticueva. Y este... es el hermano Ojo. Parece el Ojo de Sauron. ¿Centro de vigilancia? Más que eso. Es un centro de comunicación que una a todos los satélites y servidores del planeta. Nos alerta cuando el peligro viene. Y nos guía cuando el peligro llegó. Solo un verdadero genio podría operar. No sé sobre los genios, pero tengo un doctorado. ¡Dinah! ¡El esposo de Dinah! Vinieron desde lejos. Demasiado lejos. Pero es bueno cambiar la vista. Me sorprendió que llamaras, Bruce. Todo parece estar bien. Así que, ¿qué ocurre? Desmantelar al régimen creó huecos en la seguridad global. Los cubrimos donde podemos. Pero no es suficiente. Vulnerables. Carleen, enséñales lo que encontraste. Seguro, Beth. Gorilla Groth. El simio parlante favorito de todos. Tiene una pandilla de tarados. Los llama... La sociedad. Mi informante en Ciudad Gorilla dice que Groth planea algo grande. Pero qué, dónde, cuándo, no sabemos. Sabemos una cosa. Espantapájaros le enviará a Groth un cargamento de gas del miedo desde el escondite en el matadero del pantano, lleno de mosquitos. Qué bueno que traje mi repelente. Necesito que ustedes intercepten ese gas antes de que llegue con Groth. ¿No vas a acompañarnos? Desafortunadamente no puedo irme de Gótica sin preocupar al público. Tranquilo, Beth. Con esta gente a cargo, ¿qué podría salir mal? Sé que soy el nuevo, pero ¿en serio confías en Harley? Es una persona diferente desde que el Guasón murió. Casi. Gracias por ver el video.